Solo tú Encuentras lo que quiero donde yo no encuentro nada Siempre tú Dices lo que sientes sin decir una palabra Y hoy que el tiempo ya ha pasado Y alguien más has encontrado Dime si él te ve como yo te soñé Yo solo quiero saber Si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir Aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber Porque aún siento tu piel Si todo ya está perdido Debo olvidarme de ti Solo tú Eres mis sentidos Como se te da la gana Fue mi error No supe darte todo lo que tú necesitabas Y hoy que el tiempo ya ha pasado Y alguien más has encontrado Dime si tú lo ves Como me viste ayer Yo solo quiero saber Si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir Aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber Porque aún siento tu piel Si todo ya está perdido Y olvidaré de ti Yo solo quiero saber Si a veces piensas en mí Si me abrazas al dormir Aunque no esté junto a ti Yo solo quiero saber Porque aún siento tu piel Si todo ya está perdido Y olvidaré de ti Y olvidaré de ti Abo όlairé de ti Gracias.